¿Qué tal amigos y amigas? Hoy estábamos on fire en el Telegram compartiendo ideas de trading, posiciones, ha sido un día muy bueno. Y bueno, aquí tenéis el trade que os he compartido por Telegram, aquí podéis ver mi entrada y cómo me iba saliendo poco a poco, iba tomando parciales. Vamos a hablar de este trade, os voy a contar por qué decidí tomar este trade, por qué me metí a largo justo aquí cuando todo el mundo está vendiendo. Vamos a ver también qué está ocurriendo con el mercado, este subidón, si efectivamente vamos para arriba o no. Si vamos a ver estas cajas moradas que es uno de los objetivos que tenemos, os voy a contar por qué. Y revisaremos algunas de las posiciones que ya compartí, las que habíamos entrado. Hoy tenemos a Medical Properties que estaba disparándose un 7% en la sesión del día y paga un 14% de dividendos. No sé si lo podéis ver aquí, creo que tengo que mover un poquito la cámara. Ahí lo veis, 14,63% de dividendo. Y en fin, hay algunas posiciones en las que voy a añadir. Simplemente te lo cuento a modo de curiosidad. Obviamente no tienes que hacer nada de lo que hago ni tomar mis trades. Esto es un canal educativo, espero que todos aprendamos y que todos seamos capaces de hacer las cosas mejor. Entonces vamos a volver a donde estábamos antes. Esto es un poquito lo que está haciendo el mercado. Y como hemos visto en el vídeo anterior, yo os dije que esperaba que para mayo estemos en esa zona de los 4.000. Estas cajas moradas igual me equivoco. Es posible que no sea así. Pero creo que seguimos en ese mercado lateral y creo que es muy posible que lo veamos. Entonces obviamente este subidón que estamos viendo hoy invalidaría esa idea. No, para mí me da mucho más peso en esa idea porque este es el típico retracement para luego volver a venderlo. Este mercado está muy controlado y obviamente estamos en un mercado lateral. Lo hemos comentado muchas veces, daos cuenta cómo hemos entrado en esa zona B. Ahora, mientras no entramos en esa zona A, creo que seguiremos peleando esa zona B que la hemos analizado ya varias veces. Es un mercado muy muy lateral, no es un mercado alcista, aquí lo podéis ver claramente. No hemos salido de esa caja. Ni siquiera hemos salido de esas franjas que teníamos fuera de ese mercado lateral. Entonces, no os dejéis engañar. Hay que tomarse todas las noticias siempre con mucho cuidado. Ayer recordáis cómo os vendían. No, es que Goldman Sachs ha dicho que es que los gestores de cuentas ya no tienen dinero y van a vender a saco. Sí, vendieron a saco para que tú vendieras también y ellos acumular. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo te venden las noticias y cuáles son las distintas narrativas. ¿Vale? Entonces, como decía, de hecho este Fibonacci lo compartí ayer con Eymar. Él me dio algunas correcciones y él me decía que en base a su teoría de la fractalidad y de Fibonacci es muy probable que volvamos a esta zona. Que además coincide con ese 4.000, ¿no? Entonces, como he dicho, no me extrañaría que viésemos algo así. Poco a poco este mercado está muy controlado. Obviamente, cuando hay poca liquidez necesitan inducir compras y ventas para ellos, el market maker, el enemigo, los grandes fondos, los grandes bancos, poder vender o comprar. Porque, obviamente, si no hay liquidez en el mercado, pues no, no pueden hacerlo. Entonces, os voy a contar un poquito lo que ha ocurrido hoy. Vale, entonces, sí, vamos a ver lo que ha ocurrido hoy. Vamos a ver la gráfica en cinco minutos y ahí os lo cuento. Pensemos en lo siguiente. Ayer veníamos de un día de caída. Llevamos cayendo por varios días, en realidad. Y daos cuenta, estos niveles, ¿a quién estaban haciéndole muchísimo daño? ¿A quién le hacían muchísimo daño esas cajitas que tengo moradas? Como ya os comenté en Telegram. Pues, obviamente, a todos los que habían entrado a largo en todos estos momentos. ¿Y quiénes tenían aquí su stop loss? Pues todos los que estaban a largo. Y esos son a los que había que cepillarse, ¿vale? Entonces, un poco con esa idea de que ahora mismo, pues, donde más dinero hay y donde más liquidez hay y donde más daño haría el enemigo es, obviamente, sacando del mercado a todos esos que entraron a largo, ¿vale? Y es un poco lo que están haciendo. Los van a ir barriendo poco a poco. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Y es un poco en base a mi tesis. Y es por eso que hoy fui también a largo en este mercado. Porque pensemos en lo siguiente. Llevamos cayendo varios días, ¿no? ¿Y qué ocurrió ayer? Pues ayer también hubo un poquito de caída, ¿vale? El miércoles también. Seguimos cayendo. ¿Y a quién han eliminado ya? Pues a todos los que estaban largo. Le sacaron stop loss, le sacaron stop loss. Porque estos ya venían de largo de hace mucho tiempo, ¿vale? Ahí se cepillaron a todos. Entonces, ¿dónde estaba ahora la pasta? ¿Dónde estaba la gente haciendo dinero y dónde estaban contentitos? Todos los que han estado haciendo cortos desde estos niveles, ¿vale? Estos niveles eran muy jugosos para el market maker. Porque ahí hay mucha liquidez. Ahí están los stop losses de todos los que han entrado a corto. Ahí es donde hay mucha gente también esperando con órdenes de compra automáticas para entrar a largo. Entonces, es un poquito esa es la idea que yo tenía. Decía, bueno, si ya se han cepillado a todos los largos por varios días. Todos estos de aquí están fuera de juego, ¿vale? ¿A quién toca cepillarse a continuación? Sobre todo si quieren seguir cayendo. Necesitan vender desde más alto. Pues había que cepillarse a los cortos que estaban aquí, ¿vale? Y es un poquito lo que ha ocurrido en la sesión de hoy. Si vamos a ver el 5 minutos, pues daros cuenta cómo desde el mercado, pues desde anoche, mercado asiático, sesión de Londres, el mercado estaba subiendo un poquito. Tenía pinta de que ya habían barrido bastante este lado, el lado de los largos. A todos los los habían sacado el stop loss. Y ahora, ¿a quién tocaría liquidar? Pues mi primer objetivo obviamente estaba aquí, que aquí es donde estaba el stop loss de todos los que han entrado a corto. Y esos son los a los que queríamos liquidarnos. Entonces, pues un poquito con esa idea jugué mis entradas a largo. Y lo podemos ver aquí, ¿vale? Creo que de hecho lo tengo en el IES de junio, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver las ejecuciones, los contratos y las salidas. Y aquí un poco veis la idea. Entonces, daros cuenta de lo siguiente. Llegamos a una zona bastante interesante. Estábamos a puntito de llevarnos toda esta liquidez de los cortos. Y aparte de tener aquí un imbalance interesante, pues me di cuenta cómo había una sincronicidad con precisión perfecta, cómo estábamos aguantando en torno a estos niveles. Daros cuenta de estas velas, estas colas, cómo aguantan a la perfección que coincide con esta zona, en la que dije, creo que hay que entrarle a saco. Pues esta es la típica trampa induciendo a los de hoy pensando, no, seguimos para abajo, ¿vale? Aquí lo podéis ver más claro. Justo hemos llegado a un precio, a un máximo de ayer, perfecto, nos vamos para abajo. Eso es lo que piensa la mayoría. Y entonces, de hecho, estoy en varios foros y en los foros veo como la peña aquí estaba vendiendo a saco. Porque obviamente, ¿quién va a comprar aquí si el mercado está cayendo con velas fuertes? Estaban vendiendo a saco. Entonces, eso fue la confirmación que necesitaba para entrarle a largo. Aparte, estaba observando la gráfica del dólar, DXY, que me indicaba que ya habíamos llegado a un nivel interesante. Lo puse en Telegram esta mañana y os dije, lo más probable es que seamos rechazados aquí y siga cayendo el dólar. Lo cual empujaría el SP500. Entonces, tenía muchas razones, muchas confluencias para pensar que aquí había que entrarle a saco. Y un poquito eso es lo que hice, ¿vale? Y como veis, pues siempre hay que tomar parciales por el camino. Estos son los contratos que he ido cerrando. Me había puesto el objetivo en el 4135 que os comenté por Telegram y era un poquito en base al gráfico. Ya nos habíamos cepillado toda esta zona, que como sabemos es donde estaban los cortos a saco con sus stops. Y había que ir buscando cotas más altas, ¿no? Entonces, hay una aquí muy interesante, que es esta, ¿vale? Y es por eso que mi objetivo estaba en torno a esos niveles. De hecho, siempre por asegurar, pues me salgo un poquito antes, ¿vale? Aquí lo podéis ver antes de llegar a esa caja. Y si volvemos a ver la gráfica diaria del IES, pues era un nivel también bastante interesante de Fibonacci, ¿vale? Y eso, pues fue un poco la confirmación que dije, venga, perfecto, ahí ya me toca salirme, ¿no? El 0618 siempre es clave en Fibonacci y es por eso que prefería tomar parciales aquí. A veces es importante quedarse contento con un plan que ha salido bien y tomar ganancias y no tener avaricia o codicia porque la cosa nunca sabes si se puede volver en tu contra, ¿no? Y por lo que veo seguimos subiendo bastante, ¿no? Con lo cual van a barrir, o sea, por ahora ya están barriendo estos niveles, los que han hecho cortos, cortos, cortos. Piensa que todos estos niveles había mucha gente haciendo cortos y es posible que los barran antes de intentar un movimiento hacia abajo, si es que lo van a intentar. Igual me equivoco, igual no ocurre. Pero eso es un poco lo que creo que estaba ocurriendo hoy y en base a eso lo estuve jugando. Vale, tampoco necesitas tener un movimiento larguísimo. Piensa que si estás jugando contrato de futuros, puedes hacer muchísima pasta con unos contratitos pequeñitos, ¿vale? Y de eso se trata. Luego, ¿qué hemos hablado hoy también en Telegram? Hemos hablado de muchas cosas. Os compartía esta mañana cómo estaba pensando entrarle a algunas posiciones como la del gas natural. Aquí vemos cómo están ahora mismo los niveles de gas natural en Estados Unidos. Y, como bien sabéis, la temporalidad ahora es perfecta porque suele ser en torno al verano que los países empiezan a acumular gas natural. Es por eso que estoy planteándome volver a entrarle a alguna de esas posiciones, ETFs o acciones de empresas de gas natural. Ya hablamos de muchas, ¿vale? Hablamos de UNG, que vamos a verlo aquí en el diario, pues tiene una gráfica, obviamente, totalmente destruida. Y, como os dije, por eso creo que es una gran oportunidad porque ahora mismo no hay demanda. Nadie está comprando gas natural, pero me está gustando mucho. Y, de hecho, está cayendo esos niveles en los que os comentaba en el vídeo anterior que me gustaría entrarle, que era este gap que teníamos aquí abajo, que lo hemos cubierto esta semana por ahora. También estaba planteándome BOIL, de hecho, me gusta mucho más. Esto es un ETF de gas natural apalancado, tres veces, bastante más agresivo. Pero, como vemos, hemos caído, hemos cubierto un poquito ese mini gap que había ahí. Y aquí se puede dar un troír bastante fácil. Luego hay sectores como el que os comentaba de, el que hemos comentado antes, tema de real estate, este es uno de esas posiciones que os hablaba con un 14% de dividendo y hoy está subiendo un 7%. Así que estas ideas por ahora están funcionando, están jugando bien. Esos swings que os comenté también tenían una posición en bonos. Y los bonos siguen estando ahí, en una zona interesante. Vamos a ver cómo evoluciona ese tema. También os comentaba que estoy pensando añadir a este banco, Charles Schwab. Como bien sabéis, pues ahora con todo el tema de los bancos, el miedo, la gente piensa que se van a ir a la mierda y que van a colapsar. Pero hay bancos que son bastante sólidos a nivel financiero, son fuertes como este. Y esta gráfica me gusta mucho. De hecho, ahora está subiendo un 2.5 mientras grabo este vídeo. Me está gustando mucho esta gráfica. Así que esta es una posición que quiero llevar a largo. Y hay muchas más, hemos comentado muchas más. Estoy observando cosas muy interesantes en el sector inmobiliario y en el sector bancario, que como bien sabéis, pues está mega destruido. Como es el tema de los bancos regionales, que también lo comentamos en el vídeo anterior. Pues obviamente nadie apuesta ahora mismo por los bancos regionales. Pero si esto no llega a colapsar, si luego no hay ese colapso bancario, pues aquí estamos hablando de un descuento muy interesante. Y como ya os dije en ese vídeo, no quiero irme a la luna. Lo único que estoy buscando aquí son rentabilidades de un 10, 20, 30%. No necesitas ni que suba tanto en realidad, comparado con las gráficas históricas. ¿Vale? Así que ahí vamos a ir buscando swings. Si te ha gustado este vídeo, si has aprendido algo, si te sirven estas elecciones de trading, quieres que analicemos más acciones, algún sector que te guste, un Tesla, un Amazon, que presenta resultados hoy, comenta en el vídeo, ¿vale? Y en el próximo analizamos acciones. Vamos a ir buscando swings, vamos a ir buscando posiciones a largo plazo, vamos a ir buscando sectores y acciones que estén interesantes, ¿vale? Como os dije, Tesla, estoy esperando ver si cubrimos este gap. Me encantaría entrarle por debajo de ese gap, ¿vale? Esos son los niveles que me gustaría en torno al 130. Ahora mismo estoy un poquito esperando a la espera, a ver qué ocurre, si efectivamente lo llenamos o no. Puede que no sea así, pero en fin. Solo por daros una idea. Como he dicho, comenta abajo, dime qué acciones te gustaría que analicemos o qué criptos, porque tendré que hacer otro vídeo con las posiciones de altcoins en las que me estoy posicionando. Ya os hice un vídeo sobre ese tema y porque espero que haya algún tipo de rally en el mercado de los altcoins. No estoy hablando de volver a máximos ni de ir a la luna, como os digo en estas posiciones, pero sí se puede ver algo interesante. Así que, si te ha gustado esto, házmelo saber. ¡Hasta luego!